Hoy pienso en mi pasado, viviendo mi presente Peleando por tu amor, me convertí en delincuente Borraste mi pasado, no hay nada de lo malo que mi vida la atormente Hoy canto, mirando mis defectos, perdón si te echo daño mi reina No soy perfecto, sabes que te amo y por encima de todo Son mis respetos a tu lado, vuelo por los cielos y me robo las estrellas Mi alma, mi mente y corazón son celosos porque eres mi doncella Quédate a mi lado que sin ti los sentimientos se me estrellan Eres mi presente, nadie lo cambiará En tus tiempos de tristeza mi presencia ya estará Te prometo niña linda, si te quedas a mi lado nada te pasará Y el día de mi juicio, cuando desaparezca Mire el mundo oscuro, cumpliendo linda meta Del haberte conocido, tenerte y quererte Y amarte hasta la muerte Te compongo lindos versos, no pensarás que estoy demente Gracias te doy por comprenderme y aceptarme como soy Y perdón si te echo daño, soy humano y pecador Sabes, mis manos plantaron un jardín lleno de rosas En cada pétalo, los recuerdos De tan divinas cosas, hermosas cosas Cuando rozas tu cabello por mi espalda eres preciosa Y sé que gozas a mi lado, en estas lindas rosas Estás siempre presente, y no estoy demente Pero el problema es que no sales de mi mente Y esto es, permanentemente para siempre Hay un corazón que te ama y una mente que te piensa Para no decir detalle y no sales de mi cabeza Solo tengo ojos para ti Eres el ser que a mi me interesa Y yo canto, para ocultar el llanto Eres un encanto que se ha convertido en canto Te agradezco por estar siempre a mi lado Y de aguantarme tanto Eres el cura de mis males Mi abrigo, mi el más hermoso manto Yo canto, yo canto Para ocultar el llanto Eres un encanto que se ha convertido en canto Te agradezco por estar siempre a mi lado Y de aguantarme tanto Eres el cura de mis males Mi abrigo, mi el más hermoso manto Pase lo que pase, nunca te fallaré En las tristezas y alegrías, allí siempre estaré Si el corazón está perdido, siempre lo encontraré Si mi huelma está sediente, la saciaré La saciaré Saciar, saciar Yeah, 2014 Rap Home, otra vez el papel La tinta derramada sobre él Si, es la producción de Machina Si, es la producción de Machina